Una de las zonas que más padece la insuficiencia de unidades de transporte urbano y por ende el riesgo de contagios por la nula sana distancia es la periférica o suburbana hacia el norte de Monterrey. A diario, miles de usuarios tienen que desplazarse desde El Carmen, Salinas Victoria, Ciénaga de Flores y General Soazua, donde los camiones simplemente no se dan abasto. El problema también lo padecen quienes viven en Escobedo o en el poniente de Apodaca y trabajan en Monterrey o San Nicolás. Hace falta camiones. ¿Hay mucha gente en la ciudad? Sí, mucha y mucha, este, vienen muy llenos. Vienen muy llenos los camiones. ¿Qué le recomienda a las autoridades de transporte? Pues que aumente la cantidad de camiones. Como miles de usuarios, el señor Ernesto Martínez carece de espacio suficiente para guardar la distancia y extremar las precauciones. Pues mira, en realidad sí, si hay demasiada gente, ¿verdad? Y como hay pocos camiones, pues se aglomera más la gente. ¿Como usuario hay temor, preocupación por contagio? Pues no, solamente pues que te cuides, protégete y con eso tienes que ver. ¿Queda más al ciudadano más que proteger? Protegerte, sí. Ciénaga de Flores es uno de los municipios donde más se llenan los camiones y eso preocupa a los ciudadanos. Casi no, no hay camiones y este, sí, pues vienen bien llenos, no hay sana distancia. Ahí, pues, ¿cuál es su preocupación como ciudadana, como usuario de transporte? Pues que, pues, no los tienen tanto, ¿no? Porque, pues, pues la enfermedad que hay. Para una mejor prevención y menos riesgo de contagio, los usuarios del transporte urbano reclaman más camiones y por ende más espacio para una sana distancia. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.